Las autoridades del estado brasileño de Acre sugieren que el gobierno centra el cierre temporal en la frontera con Terú para contener la reciente inmigración ilegal de haitianos. Ese triplicó en una semana, indicó un portavoz oficial. Durante la última semana, han entrado claramente a las caravanas con entre 70 y 80 haitianos, lo que representa un incremento sustancial comparado con cifras anteriores que filaban entre 20 y 30. La cantidad de caravanas de inmigrantes haitianos que están entrando por la frontera esta semana es muy grande y eso nos preocupa mucho. Temo que haya una tragedia. Al discrimiento no grau, secretario de Derechos Humanos de Acre, entre tradiciones al portal G1, perteneciente a Globo. Un portavoz de la Secretaría de Cua AFP que una sugerencia es el cierre temporal de la frontera, pues actualmente el refugio que alberga a estos inmigrantes, que tienen capacidad para 300 personas, está desbordado con unas mil. Según G1, el gobernador que ahora se comunicaría con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para pedir este cierre fronterizo. Recomendé al gobernador que pida al ministro del cierre temporal de la frontera para retener a los alcanos por el lado de allá en Perú hasta que lo vemos de reñar este flujo, incómodado. Los inmigrantes alcanos de Número ha sido una especie del dorado tras el remoto que devastó ese país en 2010. Y desde entonces unos 20.000 inmigrantes han llegado al gigante sudamericano. Más de la mitad de manera irregular de la desplazamiento humano, según datos de la ONG con estas direitos humanos.